Este video se explicará cómo hacer detección de colores mediante MATLAB y Simulink. Lo primero que vamos a hacer es, ya teniendo nuestra imagen de donde vamos a obtener el color, leemos de esa imagen y la guardamos en una variable, en este caso la variable im. La imagen se llama amarillo1.jpg. Se abrirá este pequeño editor de donde vamos a tomar la muestra de donde deseamos tener los colores. En este caso este color amarillo. Y después de cada plano vamos a tomar los colores. Primero del rojo, que es im, en el plano 1. Primero, el verde, que es im, en el plano 2. Eib, del plano azul, que es im, en el plano azul. Después tenemos que promediar estas matrices utilizando el método min. Entonces, vectorizando esa matriz. Por último, el azul. Una vez teniendo los valores de R, G y B, vamos a Simulink. Y vamos a tener tres comparadores. Entonces, el superior es para el límite superior, que es el valor más 10, y el inferior sería menos 10. Entonces, primero ingresamos el valor del rojo, que es 121.3630. Y hacemos lo mismo para el límite inferior. También se debe dividir esta suma o resta entre 2.55 para normalizarlo. Después procedemos con el verde, que es 85.1816. Y hacemos lo mismo para el límite inferior. Y por último, el valor del azul, que es 33.186. Y todas estas salidas van a una compuerta lógica AND. Y la salida de esta AND va a un Video Viewer. Entonces, y si tienen la detección del color. Gracias. ¡Vuelto! 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 Gracias.